Música Ay, a las montañas me voy, ay, a llorar mi soledad Ay, lloraré porque te quise, ay, no, porque me ha de hacer falta A las montañas me voy, ay, a llorar mi soledad Ay, lloraré porque te quise, ay, no, porque me ha de hacer falta Música Ay, lloraré porque te quise, ay, no, porque me ha de hacer falta Música 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 ¿Qué dijimos que vayan a ver? Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!